Hice este rondelli de pollo con la masa de hojaldre y el sabor fue increíble. En la masa de hojaldre añade un poco de queso crema y esparce bien. Agrega 200 gramos de mozzarella rebanada. El pollo desmenuzado y sazonado al gusto y esparce. Luego enrollarlo presionando bien. Ahora, cortar en rodajas de aproximadamente dos dedos de grosor. En una sartén, añade una cucharada de mantequilla y deja que se derrita. Agrega dos cucharadas de harina para todo uso y mezcla. Agrega un litro de leche y continúa revolviendo. Agrega la leche poco a poco. Sazone con sal y pimienta negra al gusto. Vierta un poco de salsa en un plato y extienda bien. Luego agrega los rondellis. Ahora, añade el resto de la salsa encima. Terminar con mozzarella rallada y hornear en horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Aprovecha y cuéntame en los comentarios qué cambiarías de esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!